Bueno mis amigos, y por vía Zoom para nosotros es un honor, estamos bien contentos aquí, tenemos esa gran querendona de Puerto Rico y el mundo, Millie Quesada. ¡Millie, buenas noches! Buenas noches, Ocian, de verdad que estoy feliz de verte y de ver a toda mi gente de Puerto Rico gozando y ganando, por supuesto. Millie, pero mira, tú te ves más linda cada año que pasa, mira que linda, que hermosa estás. ¡Ay, me hiciste sonrojar! ¡Oh my gosh! Millie, ¿cuántos años de trayectoria tú tienes desde Millie, Jocelyn y los vecinos? Pero hace mucho, ha llovido hermano, ha llovido. Aquí estábamos cantando las canciones y la productora aquí bailando, cuando lo que era Millie, Jocelyn y los vecinos y de allá para acá, muchos años de trayectoria. Desde la Guacherna, tengo, amanecemos parrandeando, volvió Juanita y de ahí para allá es que ha llovido. ¿Cómo dice volvió Juanita? Milie, un cantito. Volvió Juanita y dijo que no volvía, volvió con una maneta cargada de lejanía. ¡Yepa! Para darte mi vida, Millie, para darte mi vida, 10 segundos. Para darte mi vida, yo volveré, salida del incendio, del amor que soñé, para darte mi vida. Millie, solo contigo, Millie, solo contigo, Millie, solo contigo. Solo contigo, ay, yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido. Y no hay espacio vacío, digo que no, entre tu p***o y el mío. ¡Eso! Son igualitas, Alex. Mira, yo me siento aquí, yo le voy a tener que enviar un cheque a Millie porque ya es un show, ya estamos. Exacto. Hicimos un like de verdad, verdad, de verdad, verdad. Millie, esos premios que están allá atrás, yo me imagino que en tu carrera has tenido muchos premios, pero un ejemplo, ese que tienes en la parte de atrás, ¿de qué es? Ahí hay tres de mis Latin Grammys, el primero fue el 2000, 2000, ay Dios mío, 2000 qué. Espérate, déjame verlo. 2000 algo. Muéstralo, muéstralo, ya va. Mira, el primero que, el primero que me gané me lo produjo Gilberto Santa Rosa. ¡Wow! Pienso así. Y de ahí en adelante he tenido estos dos más, que son tres, y uno que se lo ganó el autor de Toma Mi Vida, que fue un tema que grabé junto a Juan Luis Guerra. O sea, que son cuatro para la música popular dominicana y del mundo, del merece que tanto la gente ama. Yo creo que han sido unos años, ¿verdad? Bien bonitos, una trayectoria bonita. Aunque si tú ves más arriba y si te muevo la pantalla, allá arriba, detrás, ¿tú estás viendo allá atrás? ¿Tú estás viendo ahí? Claro, seguro. Ay, 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 esas son las nietas. Ese es el mejor premio que yo puedo pintar que tengo, de verdad. ¡Qué hermoso! Y eso que me falta una chiquitica que está aquí, que se llama Ella Jane, que es la chiquita, porque esas dos son las más grandes, pero no viven aquí conmigo. Pero sí tengo una que se llama Miliana, Mía Miliana, y otra que se llama Maraya, que son dos picoretas, como dicen ustedes, de acabar. Yo soy feliz y yo soy la alcahueta número uno de las abuelas con estas tres nietas que tengo. Mira, Mili, cuando empezaste a hablar de tus nietas, te brillan los ojos. Ay, sí. Sí, lo noté acá. Yo me gusta ver la cara de las personas y lo que dicen los ojos y te brillan los ojos. Es un deleite inimaginable. Yo creo que yo solo recomiendo a todo el mundo ser abuela. Ay, 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 soy feliz. Claro que sí, gracias, Mili. Te llamamos para hablar de tu nuevo tema, Gracias a ti. ¿Qué nos puede decir de Gracias a ti? Ay, tengo tiempo para hacerlo, porque es larga la historia. No, te la voy a hacer cortita. Dale. Me impactó, sobremanera como le ha impactado a la humanidad, todo esto que está pasando con la pandemia. Claro. A partir de que empezó todo este rollo de distanciamiento, de las medidas que tenemos que tomar para evitar el contagio, de ver que el mundo entero está de rodillas ante esta tragedia, que nos ha impactado a todos, a mí, con mi cuñado, que perdió la batalla del COVID, encontré un aliciente y una motivación junto con mi hijo, Anthony, que es el papá de la nieta menor que tengo y que vive aquí conmigo, a raíz de ver un especial que se llamó Ángeles de Blanco en la televisión dominicana. Una periodista distinguida llamada Alicia Ortega del Noticiero Nacional se metió en los hospitales para que el pueblo viera la cruda batalla que es para no solamente para los pacientes, obviamente porque batallan por sus vidas, pero ciertamente para la clase médica, médicos que se quedan días y días y días instalados en el hospital para no llevar ese contagio o ese posible contagio a sus familiares, sacrificándolo todo para darle ánimo, vida, aliento a esos pacientes. Muchos de ellos no ganan la batalla como mi cuñado, pero otros sí la ganan. Y para ellos ese juramento que hicieron en la medicina ha valido la pena en este trayecto. Oye, Mili, ¿ya está en todas las plataformas? En todas las plataformas de YouTube y, por supuesto, si la bajan y se la dedican a alguien, ustedes van a contribuir con Caminantes por la Vida, otra entidad en República Dominicana que está ayudando a los más necesitados. Claro que sí, Mili, ha sido un honor para nosotros aquí en Puerto Rico hablar contigo este ratito y saber allá que estás bien. Dios te bendiga, Mili. Nos vemos. Amén. A ustedes también. Nos vemos en diciembre acá en las fiestas de Navidad. Si Dios quiere, te veo por acá. Por eso me vestí de rojo. Cuidado. Eso. Por eso me vestí de rojo. Gracias, Mili. Quiero que dé un fuerte aplauso a toda la producción, a Mili Quesada. Gracias, Mili. Te queremos, Puerto Rico. Gracias, Mili. Bueno, señores, señores, ya estamos listos para jugar la lavatómbola. Gracias, Ariel J.D. Eso sí, nuestra buena gente de Ariel. Y ahora te puedes llevar 200 dólares en la lavatómbola. Óyeme, ¿a quién le toca lavar hoy? Ariel limpia, levanta las manchas y da brillo. Los Ariel Pots combinan detergentes concentrados, quita manchas y abrillantador. Solo necesita colocar una sola cápsula y meter la ropa a la lavadora. Echa el sucio difícil a la lavatómbola de Ariel porque lavar la ropa es una tarea que se comparte entre todos en el hogar. Eso es así. Para decidir a quién le toca, entra ya mismo a hoyquienlava.com y diviértete con el lavatómbola de Ariel. Ya sabes, entra a hoyquienlava.com y decide en tu familia a quién le toca. Oye, saludos a Yeya de Lloren, la mamá de Jaycee. Saludos a Yeya. Te queremos, Yeya. Bueno, ahora sí tengo la lavatómbola. Vamos a jugar por 200 dólares. Cristal, Cristal, buenas noches. ¡Bien! ¡Qué rayos! Está encendido eso. ¿Cristal, cómo está? Bien. ¿De qué pueblo son, mi amor? De Aguadilla. De Aguadilla. Yo estuve por allá en Aguadilla, allá en el bol, haciendo bingo allá en Aguadilla. Sí. Mira, presentame a tu familia. El doctor Neme y mi sobrino. Muy bien. Estoy ahí, estoy ahí. Muy bien. Bueno, Cristal, yo tengo la lavatómbola y tengo que echar ropa dentro de la lavatómbola. Tienes una mira y tú nos vas a decir más para arriba, para abajo, para el ladito. Tú decides para dónde y cuando estén listas le dices, tira la chica entre tú, Cristal, o Gloria, que eche más ropa adentro de la lavatómbola, se lleva los 200 dólares. ¿Está bien, mi amor? Sí. Ok. Recuerda, Cristal, que yo te voy a ayudar un poquito. Yo te voy a ayudar un poquito. Tú le voy a decir más para arriba, más para abajo. Exacto. Para el lado. La gotita, la gotita. Una gotita para abajo, una gotita para arriba. Pero déjame conocer a la otra chica que tengo ahí en línea. Sí, esa es Gloria. Esa es Gloria que está aquí con nosotros también. Gloria, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo tú eres, Gloria? De Caguas. ¿De Caguas? ¿Y con quién estás en tu casa? Con mi nieta. Ahí está tu nieta. Preséntame a la nieta ahí. Ey, mírala ahí. Ahí está. Hola, bebé, ¿cómo estás? Bien, hola. Qué linda. Dios la bendiga. Pues, Gloria, como te estaba diciendo tú también, vas a tener la oportunidad de decir a dónde vas a tirar la ropa. Más arriba, más abajo, para el centro, para el lado, una gotita para abajo, una gotita para arriba. Preparada. Ok. Cristal. Lo que vamos a hacer es, ¿cuántos lanzamientos, productor? Vamos a hacerlo por dos. Ok. Cristal. Comenzamos con cristal. Ok. Cristal. Ayúdale, Alex. Ayúdale tú. Cristal. Lo que vamos a hacer es, ok, mire, eso es bien fácil. ¿Dónde está Feli por ahí? Ah, Feli está allá. Feli está dentro de la batombula. Feli, vete detrás del productor, vete detrás del productor. Ahí, Quique, perdona. Feli está en la zona cero, la zona cero. Ok, la zona cero. Feli, en este momento va a ser la mira, ¿verdad, Alex? Exacto, exacto. Muy bien. Perfecto. Así somos, así somos, ok. Feli va a ser la mira. Ok. Y entonces, ahí está. Mi amiga de Aguadilla, preparada, más cristal. Dime, más para arriba, para abajo. Ah, Cristal, ¿para dónde, Cristal? Tienes que prender tu micrófono, Cristal. Prende el micrófono. Ahora, ahora, ahora. ¿Cristal para dónde? ¿Para arriba o para abajo? Para la derecha. A la derecha. Un poquito más. Ahí. 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 Dos tiros. Suéltala, maestro. Ahí. Muy para la derecha. Muy para la derecha. Cristal, verifica la próxima un poquito más. Va bien. Está bien, Cristal. Está bien. Vale, ten cuidado que eso sale con Pepa. Espérate, que eso salió. Pepa, ni cuidado. Ok, Cristal, ¿estás preparada, mi amor? Sí. Ok, ¿estamos listos? Sí. Dirige, dirígelo por ahí, este, dirija a Cristal. Cristal para arriba, para abajo. Más para la derecha. Ajá. ¿Por ahí, Cristal? Mide bien. Ahí. Un poquito para abajo. Un poquito para abajo. Ahí. Ahí. Un poquito más para arriba y un poquito a la derecha. Ahí. ¿Estás listo? Ahí. Ahí. Tira. Tira. No, voy a la derecha. Ok, pero ahora, quédate ahí, Cristal, porque ahora le toca a Gloria y vamos a hacer dos tiros. Ok, ponme a Gloria. Gloria, Gloria de Caguas. Aquí está Gloria. Ok, Gloria, dirige al productor. Más para arriba, más para abajo, para el centro. Una gotita para abajo. ¿Preparada? Ahí está. Ok. Muy bien. Ahí está. Dime, Gloria. Para la derecha. Ahí. A ver. Vamos a la cocina. Un poquito más para la derecha. Ajá. Ahí. Un poquito más. Ahí. Espérate que no veo. Ok. Ahí. Ahí, Gloria. Un poquito más para la derecha. Un poquito más a la derecha. Ahí. Ahí. Dale ahí. No, muy a la derecha. Cuidamos la bocina. Le queda un tiro más a Gloria. Le queda un tiro. Gloria de Caguas pendiente, Gloria. Ajá. Lista, Gloria. Viene, vamos arriba. Dime, Gloria. Dame BL. Ahí. ¿Para dónde, Gloria? ¿Para dónde? Para la izquierda, tú dices. Porque está la derecha. Ok. Ahí, Gloria. Da un poquito, para la izquierda. Para la izquierda, ¿verdad? Sí. Ahí. Ahí, Gloria. Sí. Por ahí está mejor, Gloria. Tíralo, productor. Ay. Casi, casi. No, lo que vamos a hacer es que le voy a dar 100 a Cristal y 100 a Gloria. ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! Las dos son ganadoras. Vamos, una pausa. Este Puerto Rico gana. ¡Felicidades a las dos! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!